Nada, nada, nada. Pero lo que se dice, nada, nada, nada. Eso sí está grave. ¿Tú crees? Sí. Se llama amnesia. Por fin hace rato dijiste que me llamaba Gillo. Usted sí, pero la enfermedad se llama amnesia. ¿Cuál enfermedad? La que tiene el señor. ¿Cuál señor? ¡Usted! ¡Qué no soy, señor! ¡Soy un ratón! R-A-T-O-N, ratón. Esto requiere la presencia de un médico. Pero ¿dónde conseguir un buen... Este es el programa de mayor auditorio en la televisión de habla hispana. ¡Chespirito! En esta ocasión interpretando... Alchón Pirás Chaparrón Bonaparte El Chapulín Colorado Y el Chavo Con Florinda Mesa Rubén Aguirre Edgar Vivar Raúl Chato Padilla Angelines Fernández Horacio Gómez Y María Antonieta de las Nieves Como la Chilindrina Dirección de cámaras Alfredo González Fernández Libreto y dirección general Roberto Gómez Bolaños Sobre A A A A A A A Gracias.